Quienes viven en la colonia Guadalupe en Soiapango denuncian la ruptura de una cañería de aguas negras sobre la calle San José. El problema tiene más de una semana y no ha sido resuelto, a pesar que hicieron varias notificaciones a la alcaldía municipal y a Anda. El mal olor que emana el agua atenta contra la salud de las personas. Una jornada de limpieza se realizó sobre el boulevard del ejército. Decenas de trabajadores de la alcaldía municipal de Ilopango se desplazaron por la zona recolectando desechos sólidos y material propagandístico de las pasadas elecciones presidenciales. Tome nota porque varias calles de la capital están siendo intervenidas con proyectos de bacheo y recarpeteo por el personal de la alcaldía de San Salvador. Las arterias son las siguientes, 73 Avenida Sur entre Calle Nueva y Avenida Olímpica, 23 Calle Oriente entre la 14 y 16 Avenida Norte, Calle Los Naranjos, intersección con la calle Concepción y La Rumba, Avenida Santo Domingo de la Colonia América y Avenida Los Almendros de la Colonia Maquilisguas con la intersección de la Colonia Escalón. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.